Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en su espacio de Firefrog con una entrevista más. Es un gusto presentarles, bueno, y tenemos esta entrevista con un invitado especial, el licenciado Guillermo Vázquez. Un gusto que nos acompañes. Él nos acompaña de RAND Abogados y nos va a compartir experiencia y pues esta parte del área laboral que él está inmerso, ¿no? Los dejo, generalmente dejamos que se presenten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Un gusto estar contigo en esta plataforma. Y un saludo también a todos nuestros amigos que nos están viendo detrás de pantalla. Bueno, me presento con ustedes. Soy el licenciado Guillermo Vázquez, soy abogado del despacho jurídico RAND Abogados. Soy especializado en la materia de seguridad social, brindando asesoría jurídica a patrones en contra de los actos y resoluciones emitidos por el IMSS y el Infonavit. Ya cinco años de experiencia en la materia. Y bueno, el tema del que vamos a hablar en esta ocasión es respecto a la prima de grado de riesgo de trabajo. Ok. Hola de nuevo, amigos. Seguimos con esta parte del concepto de prima de riesgo de trabajo. Guillermo, en esta parte, ¿qué nos puedes compartir de este tema tan interesante? Muy bien, Alex. Mira, dentro de las obligaciones que los patrones tienen que cubrir ante el Seguro Social, está el de pagar las cuotas soberopatronales. Ok. Esas cuotas soberopatronales abarcan diversos conceptos según lo que marca la ley del Seguro Social. Pues en esta ley se contempla algo llamado régimen obligatorio. Ok. En el régimen obligatorio existen diversos conceptos, entre ellos está el de accidentes de trabajo. Luego, entonces, al hablar de una prima de riesgo de trabajo, hablamos del porcentaje que los patrones tienen que pagar al instituto respecto de los siniestros que probablemente puedan sufrir los trabajadores. Pues si bien no estamos hablando de que los trabajadores necesariamente se tengan que accidentar, tenga que existir un riesgo de trabajo, lo cierto es que sí existe la posibilidad de que los trabajadores se accidenten en su área de trabajo. Exacto. No importando la actividad a la cual estén dedicándose en el trabajo, bueno, sabemos que puede existir una caída, entre otros accidentes que pueden ocurrir en una oficina, por ejemplo, que alguna persona se pinche un dedo con una engrapadora, por ejemplo, que también llega a pasar. Exacto. Bueno, esos riesgos de trabajo, evidentemente que no son los mismos que van a ocurrir en una empresa que se dedica, por ejemplo, a la construcción. Exacto. Que ahí sabemos que van a existir mayores riesgos a los trabajadores. Entonces, bueno, pues reitero, es el porcentaje entonces que los patrones tienen que enterar al instituto respecto de los siniestros que los mismos trabajadores pueden tener en la cotidianidad de sus actividades. Ok. Ok, y en esta parte, Guillermo, ¿cómo es que el patrón, digo, me surge esta duda, ¿cómo es que el patrón cubre esta prima de riesgo de trabajo? De acuerdo. Mira, de acuerdo con la ley del Seguro Social, una vez que el patrón se inscribe ante el mismo instituto o bien modifica su actividad, es que el patrón tiene que autodesignarse la prima con la que va a estar pagando ese porcentaje ante el mismo instituto. Vamos a pensar, por ejemplo, ya he dicho esto, que nosotros vamos a constituir una empresa. Ok. La empresa va a tener como actividad, ¿qué te gusta? Ensamble de maquinaria. ¿Qué maquinaria te gusta? Unas estufas, por ejemplo. Estufas. Estufas. Muy bien. Esa es la actividad que nosotros vamos a tener. Ok. Como apenas lo estamos constituyendo, ya una vez que tenemos el acta constitutiva y, bueno, cosas que entran en materia corporativa, de las cuales no vamos a entrar nosotros. Pero, bueno, ya tenemos nuestra acta constitutiva, ya la vamos a, ya la tenemos constituida. Ok. Tenemos que acudir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder inscribirnos y poder obtener entonces un registro patronal. Wow. Para que podamos entonces cumplir con nuestras obligaciones ante el instituto y poder afiliar a nuestros trabajadores. Bueno, uno de los requisitos que tenemos que cubrir ante este instituto es dar a conocer la actividad a la que nosotros nos vamos a dedicar. Ok. Como nosotros nos vamos a dedicar al ensamble de estufas, tenemos que dar a conocer esta actividad y con base en esta actividad, que esta actividad debe estar contenida en un catálogo, o en el catálogo de, es el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, mejor conocido como RACER, para, bueno, sintetizar el nombre de este reglamento que está un poco largo. Bueno, en este reglamento se menciona todo un catálogo de actividades a las cuales nosotros nos podemos dedicar. Y si entramos a este catálogo, bueno, este mismo catálogo menciona la clase en la que nosotros vamos a caer. Esta clase también está contenida en la ley del seguro social. Hay alrededor de cinco clases, tendríamos que cubrir la prima media contenida en la ley del seguro social. Y con base en la prima media que nosotros nos ubiquemos, es el porcentaje de la prima que tenemos la obligación de pagar. De esa manera es que los patrones designan este porcentaje que tienen que pagar respecto de este concepto al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es importante que los patrones lo sepan, que nuestro público lo sepa, que para eso es importante que los patrones sepan la actividad a la que se van a dedicar. Si la actividad que van a reportar ante el Instituto es realmente la que corresponde a la que ellos realmente se van a dedicar y si está contenida también en el mismo reglamento. Ya que de ubicarse en una actividad, una actividad que no le corresponde, pero si esa actividad que está declarando ante el mismo Instituto, la consecuencia es que, bueno, de la actividad que está declarando erróneamente, es que es una prima mayor. Bueno, pues, va a estar obligado a pagar subsecuentemente cuotas uberopatronales, entrándolas con la prima que éste haya dado a conocer. Aunque la actividad sea una distinta a la que realmente se está dedicando, bueno, por el error que tuvo este patrón al inscribirse ante el Instituto, estaría cubriendo una prima que no le corresponde. Puede que sea una prima mayor, bueno, la desventaja en este caso es que estaría erogando, ¿sí?, destinando mayor cantidad en pesos, porque de esa manera es como se refleja el porcentaje de prima que el patrón tiene que pagar, pues estaría pagando una mayor cantidad de dinero por estas cuotas al Instituto y no el que realmente le corresponde. Por eso es importante que los patrones cuando se vayan a inscribir sepan de manera clara y precisa cuál es la actividad que les corresponde. Ok, y ahora, hablando en esta parte, precisamente de los patrones, ¿qué obligaciones tienen los patrones para, con respecto a las primas de riesgo de trabajo? Esa pregunta es muy buena, Alex, permíteme. Sí, claro. Refrescar un poco la garganta. La garganta. Bueno, la obligación que tienen de tajo los patrones, pues es la de enterar las cuotas euro patronales, que incluye el porcentaje de la prima de riesgo de trabajo. Pero bueno, otra obligación que también tienen los patrones es la de realizar una declaración anual ante el mismo Instituto. Esta declaración que hacen los patrones la hacen, la tienen que realizar hasta el último día del mes de febrero. Ok, ok. ¿Qué es lo que tienen que ver en este caso los patrones? Lo que tienen que, o a lo que le tienen que dar seguimiento los patrones es al número de siniestralidades que ocurrieron durante un ejercicio. Ok. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro, mejor definido. Bien, Alex, continuando con el ejemplo, para que nos quede más claro cuáles son estas obligaciones de los patrones con respecto a la prima de grado de riesgo de trabajo ante el Instituto. Exacto. La primera obligación, yo lo marcaría de esta manera, pues es pagar las cuotas euro patronales que contemplan, entre otros conceptos, el porcentaje a pagar respecto a esta prima de grado de riesgo de trabajo. Pero sujetándonos ahora a la obligación respecto a esta prima, quiero que nos ubiquemos en que nosotros tenemos una empresa. Nosotros somos patrones. Patrones, tenemos a nuestros trabajadores. Exacto. Como patrones, tenemos la obligación de realizar una declaración anual ante el Instituto. Eso lo tenemos que hacer hasta el último día del mes de febrero. ¿Y qué es lo que tenemos que contemplar en esta declaración? Son todas las siniestralidades que ocurrieron en el ejercicio inmediato anterior. Exactamente. Por ejemplo, en el año 2022, que ya terminó. Exacto. Bueno, se supone que, bueno, no se supone, así es. En el año 2022, tuvimos, pensemos, cinco siniestralidades. Ok. Es decir, cinco de nuestros trabajadores sufrieron un accidente. Ok. Este accidente ocurrió dentro del ejercicio 2022, es decir, desde el primero de enero de 2022 al último día de febrero de 2022, ocurrieron estas cinco siniestralidades. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la declaración? La declaración la tenemos que hacer, como ya dije hace un momento, hasta el último día del mes de febrero del año inmediato siguiente. Es decir, febrero 2023. Exacto. Tuvimos que haber hecho la declaración de esas cinco siniestralidades que ocurrieron en el ejercicio 2022. Ok. Para poder obtener una nueva prima. Esta prima es vigente a partir del primero de marzo de 2023 al último día de febrero del año 2024. Exacto. Y se repite nuevamente el ciclo. Para 2024, el último día del mes de febrero de 2024, tendremos que revisar las siniestralidades que ocurrieron durante el ejercicio 2023. Ok. Es decir, aquellas que ocurrieron durante el primero de enero de 2023 hasta el último día del mes de diciembre del año 2023. Son siniestralidades que, es importante mencionarlo para todos nuestros amigos que nos están viendo, que estas siniestralidades deben ser siniestros o accidentes que ya estén concluidos. Ah, ok. Si, no deben estar abiertos, ya debe estar concluido. Ok. Debemos de tener para este caso algunos documentos que emite el mismo instituto, que son las ST3, por ejemplo, para que podamos demostrar que efectivamente ya está concluido este riesgo de trabajo. Exacto. Y con base en ello, entonces, poder hacer esta declaración de prima. Ok, súper bien. Mira, de hecho, en esta parte, amigos, haciendo una investigación, me surgen dos conceptos. La duda, digo, si nos puedes apoyar en aclararlo un poco y a los que nos están viendo, cuál es la diferencia de rectificación de la prima de trabajo y la reclasificación de la prima de trabajo, ¿no? Muy bien, Alex. Esa pregunta también es muy buena, déjame decirte. La diferencia entre una rectificación y una reclasificación de la prima de riesgo de trabajo. Exacto. Con esto también quiero que caigamos en un ejemplo para poder aclarar estas preguntas, estos conceptos que tú ya has comentado. Vamos a pensar, ya no somos, ya no tenemos la misma empresa. Somos patrones, pero ya no tenemos la misma empresa. Exacto. Ya nos peleamos y cada quien con la suya. Mira, yo constituyo una empresa, yo me dedico a brindar servicios profesionales. Exacto. Y tú, constituyos tu empresa, tú eres una constructora. Ok, ok. Con base en ello, vamos a continuar con el ejemplo. Evidentemente que como yo tengo una actividad distinta a la tuya. Exacto. Bueno, el riesgo inherente de nuestros trabajadores va a ser distinto. No es lo mismo el riesgo que puede ocurrir en una oficina al riesgo que puede ocurrir en una obra de la construcción. Es correcto, sí. La diferencia de riesgos, de estar propenso, ¿no? Así es. Ok. Así es. Entonces, para poder dar respuesta a la pregunta de qué es una rectificación de prima de riesgo de trabajo. Ok. Ya comentamos la obligación de los patrones de declarar la prima de riesgo de trabajo. Exacto. Tú, en el ejercicio 2022, tuviste alrededor de 10 siniestros. Es decir, 10 de tus trabajadores se accidentaron. Exacto. Acudieron ante el instituto para recibir atención médica, probablemente también algunas incapacidades. Entonces, llega el mes de febrero 2023 y tú realizaste tu declaración. Ok. Pero en la declaración que hiciste, no diste a conocer esas 10 siniestralidades. Entonces, Alex, tú realizas tu declaración. Exacto. Llega el mes de febrero, realizas tu declaración, pero no diste a conocer esas 10 siniestralidades. Nada más diste a conocer unas cuantas, 2, 3 siniestros, con el objeto de que te puedas mantener en la misma prima. Ok. Y no te ubiques o no te asignen, o te asignes, mejor dicho, porque es una obligación de autodeterminación. Exacto. Que esa prima no vaya a aumentar para el efecto de que durante el 1 de marzo de 2023, al último día de febrero de 2024, continúes pagando las cuotas obrero patronales con el mismo porcentaje de prima que ya te habías ubicado y que estabas pagando en 2022. Ok. Entonces, no diste a conocer el total de siniestralidades y sigues pagando con la misma prima. Pero, ¿qué pasa? El instituto puede realizar una confronta entre la información que él tiene y la información que tú le proporcionaste. Ok. Y entonces, el mismo instituto advierte que tú tuviste 10 siniestralidades, pero nada más diste a conocer 2. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí. Se pregunta el instituto. Lo que hace es emitir una resolución que rectifica la prima de riesgo de trabajo. Que es esto, que te va a elevar la prima, la que tú ya estabas pagando y la que te determinaste para el 2023, va a aumentar con base en la rectificación o la resolución que te rectifica la prima de riesgo de trabajo. Ok. Esa es la consecuencia inmediata. Esa es la consecuencia inmediata. Exacto. Te rectifica la prima, te multa y además, bueno, porque eso no es todo, sino que te van a comenzar a llegar créditos fiscales por diferencias. ¿Por qué es esto por diferencias? Porque a partir del primero de marzo de 2023, tú comenzaste a pagar las cuotas con base en la prima que tú mismo te determinaste. Exacto. Porque si bien tuviste 10 siniestralidades, nada más diste a conocer 2, te mantuviste en la misma prima. Continuaste pagando las mismas cuotas, las mismas cantidades que tú ya estabas acostumbrado a pagar. Pasó el mes de marzo, junio, julio, agosto y hasta entonces llega la confronta del instituto. Te rectifica la prima, te dice, ¿tú no estás en esta prima? Tu prima debe ser esta porque tuviste 10 siniestralidades y no 2. Entonces, te llegan créditos fiscales por diferencias y te van a llegar por diferencias por todo el tiempo que estuviste pagando con una prima que no te corresponde. Y ya estamos hablando de la resolución que te rectifica la prima y que te obliga a pagar con un porcentaje mayor durante todos los periodos que continúen. Te emite una multa y además los créditos fiscales por diferencias. Esa es la consecuencia inmediata y bueno, de esa manera te estoy contestando que es una rectificación de la prima de riesgo de trabajo. Bien, Álex, como bien lo comentaste, la rectificación de la prima de riesgo de trabajo es con base en el número de siniestros que hayan ocurrido durante un ejercicio, mismos que el patrón debió declarar ante el instituto. Ahora vamos con la reclasificación de la prima de riesgo de trabajo. Ya nos ayudaste con el ejemplo, en el ejemplo en el que tú eres patrón de una constructora. Ahora vamos con el ejemplo que también yo me destiné, en el que yo soy patrón de un despacho. Yo me constituí, fui ante el Seguro Social, manifesté que la actividad que yo voy a realizar es la de brindar servicios profesionales. Y esto, ¿qué es lo que conlleva? ¿Cuál es la consecuencia de yo manifestar esta actividad? Bueno, que la prima de riesgo de trabajo va a ser la más baja, porque según el catálogo contenido en el RASERF, la prestación de servicios profesionales, pues es una actividad que casi no involucra ningún riesgo. Que sí la involucra, porque, pues, ¿qué puede pasar en una oficina? Que una persona se caiga, se resbale, que se pinche un dedo con una grapa. Exacto. Cosas de esa índole que no meritan un gran riesgo de trabajo. De trabajo, exacto. Entonces, la prima media en la que yo me ubiqué fue la clase 1, y el porcentaje a pagar, pues, es el más bajo. Ok. Ahora bien, con base en esta prima que yo me estoy determinando, porque yo mismo realicé o manifesté la actividad ante el instituto que yo estoy realizando, Bueno, pues, resulta que yo estoy, o mejor dicho, mis trabajadores van una y otra y otra vez ante el instituto, bueno, las clínicas, para que les brinden atención médica. Y el mismo instituto, el IMSS, al realizar la confronta de la información que yo le estoy proporcionando según mis declaraciones y según la inscripción y la actividad que yo manifesté ante el mismo instituto, Pues, resulta que yo presto servicios profesionales a varios clientes, a varias personas, pero, pues, mis trabajadores acuden a la clínica porque ya se machucaron el dedo, porque hubo dos, tres trabajadores que perdieron algún miembro de la mano, si alguna extremidad, que tienen que recibir alguna incapacidad. Bueno, el instituto se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con Guillermo? Si su actividad es la de proporcionar servicios profesionales, tiene un despacho, ¿cómo es que nos manda a esos trabajadores a cada instante, a las clínicas para recibir atención médica? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que mi actividad no es, bueno, mi actividad real no es la que yo declaré ante el instituto. Exacto. Es por esa razón que el instituto ya no rectifica, porque ya vimos que la rectificación es con base en el número de siniestros. Exacto. Lo que va a hacer en mi caso va a ser reclasificarme, va a emitir una resolución que va a reclasificar la prima de riesgo con base en la actividad que yo realmente estoy realizando. Ah, ok, ok. Y lo demás, es decir, el hecho de que me haya dado de alta o registrado con una actividad que no corresponde, es solamente un beneficio que yo, de manera incorrecta, de forma indebida, quise adquirir mediante la proporción de una actividad que no me corresponde. Que implica una sanción, sí, primero la reclasificación, y que va acompañada de una multa, y de la misma forma que con la rectificación, también las cédulas de liquidación, por diferencias en el pago de cuotas soberopatronales. Porque yo me vi beneficiado todo este tiempo al pagar estas cuotas soberopatronales con, exactamente, con un porcentaje menor de prima al que realmente me corresponde. No sé, probablemente yo estoy, el que me corresponde es una prima media, de acuerdo a la clase 3, según la tabla de la ley del seguro social. Pero yo, indebidamente, con la actividad que manifesté, pues me ubiqué en la prima media de la clase 1. Tuve un beneficio que no debí de adquirir, hay una sanción, evidentemente, para el patrón. Y aquí ya estamos viendo, entonces, la definición entre una rectificación, o bueno, una resolución que rectifica la prima de riesgo de trabajo, y la que reclasifica la prima de riesgo de trabajo. Como es que una, el factor principal es el número de siniestros, y la otra es la clase, o sí, la actividad, la actividad que el patrón haya manifestado ante el instituto. Bueno, amigos, reiterando y casi concluyendo este tema tan interesante, lo de prima de riesgos de trabajo, Guillermo ya nos compartió principalmente varios ejemplos que nos ayudan mucho a entender estos temas y cuestiones que nosotros como usuarios o como personas externas no lo conocemos, pero bueno, siempre es bueno informarse en esta parte. Guillermo, nos quieres compartir un punto más como cierre en este tema tan interesante que ya tocamos lo que es rectificación y reclasificación. Digo, ya quedó mucho más claro esta parte. Muy bien, Alex. Bueno, agradecimientos de mi parte por la invitación que tuve de formar parte en esta ocasión de esta plataforma, y bueno, de compartir esta información con nuestros amigos que nos están viendo. Exacto. Y bueno, para cerrar, hay que tomar en consideración que los supuestos que yo mencioné para la rectificación y la reclasificación de la prima de grado de riesgo de trabajo son supuestos que contempla la misma ley del seguro social en los casos en los casos en que los patrones indebidamente realicen estas declaraciones o malas declaraciones ante el instituto. Exacto. Pero no en todos los casos es porque el patrón lo está provocando. También hay que tomar en cuenta que las autoridades fiscales en el afán de lograr una recaudación Emiten estas resoluciones, resoluciones que van acompañadas de ilegalidades, acompañadas de vicios Exacto. Mismas que hay que tomar en consideración. Ok. Por tanto, lo correcto en este caso para los patrones, aquellas personas que nos están viendo, que están en este supuesto, en estos momentos, que tal vez están atravesando por una situación así, o bien, que no lo están atravesando afortunadamente, pero que son susceptibles porque esas resoluciones emitidas por el instituto, bueno, pues no van dirigidas a un patrón especial, sino que le puede tocar a cualquiera. Ok, ok. Lo correcto es siempre buscar asesoría legal. Exacto. Asesoría legal porque, como ya lo mencioné, el hecho de que se haya emitido una resolución de esta índole, no implica que el patrón haya incumplido con sus obligaciones ante el instituto, sino que el mismo instituto está emitiendo estas resoluciones, apreciando probablemente de manera equivocada los hechos, o emitiéndolas sin que los hechos hayan ocurrido en la realidad. Exactamente. Luego, entonces, lo correcto es que los patrones, las personas que nos están viendo y sufren esta situación, busquen la asesoría legal. Asesoría. Que nos busquen. Ok, exacto. Y, bueno, poder hacer lo que corresponde, que es proporcionarles una asesoría legal correcta para brindarles una defensa que corresponde. Ok. Ok. Pues te agradecemos mucho. Igual, amigos, gracias por acompañarnos. Cada entrevista tocamos un tema diferente, como bien lo saben. Y, bueno, te agradeceríamos si nos puedes apoyar igual más adelante con otras sesiones, otros temas de interés. Por supuesto, Alex, para mí es todo un gusto y sería un placer estar nuevamente contigo compartiendo la mesa, en este caso, para informar nuevamente a nuestros amigos, que seguramente van a tener otras dudas. Otras dudas y temas. Pues les agradecemos mucho y un gusto. Gracias.